Namaste, mi nombre es Viridiana, un gusto que me estás acompañando en este nuevo video que va a estar dedicado a la realización de una secuencia en donde nos vamos a centrar el día de hoy en el tercer Llama Astella. Vamos a sentarnos en el centro de nuestro tapete, recuerda que puede ser un medio loto, su casa en la postura fácil, una postura en la que te encuentres cómoda, te encuentres cómodo. El día de hoy que nos vamos a centrar en Astella es un Llama muy especial, Astella significa literalmente no robar y justamente nos viene, lo primero que nos viene a la cabeza es no robar, bueno pues yo nunca he robado o no está dentro de mis objetivos porque nos vamos a cuestiones materiales y si bien obviamente es importante esta cuestión, esta parte, Astella más bien se refiere a cuestiones que no son materiales y que inconscientemente todos hemos caído en ello y que al igual que los dos Llamas anteriores, todos los días debemos de estar conscientes de ellos, de trabajarlos e integrarlos a nuestra vida justamente para vivir una vida en armonía. Astella nos invita a no robar cuestiones por ejemplo como el tiempo, como los sueños, las ilusiones de las personas, justamente con el factor tiempo todo el mundo hemos robado un poco de tiempo a los demás, quizá cuando no somos puntuales en alguna cita, quizá cuando a lo mejor alguien nos comparte algún sueño, algún proyecto y nosotros quizá no tanto por molestar a esa persona o por herirla, sino más bien por protegerla, le decimos no, no creo que vaya a funcionar, mejor no lo hagas, entonces es cuando le estamos robando a esa persona su sueño, su ilusión y no estamos aplicando justamente Astella. De esto se trata este Llama. Este Llama le va a dar muchísima seguridad, es por eso que te comento que siempre es importante enlazar los tres, ahorita vamos en el tercer Llama, con Ajimsa que es no violencia, con Satya que es la verdad, la honestidad y en esta ocasión con Astella no robar que le provee de seguridad, de confianza a los dos anteriores. Vamos a comenzar con esta hermosa práctica, vamos a centrar la mente a través de la respiración, coloca tus manos sobre tus piernas, cierra tus ojos, recuerda concentrarte en la entrada y salida del aire, me lleno de aire, van a ser cinco respiraciones, inhalo, exhalo, exhalo, procura hacerlo solo por la nariz, inhalo, exhalo, tres veces más, inhalo, exhalo, 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 inhalo, exhalo, 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 en esta última respiración, inhalo, sostengo el aire, exhalo lentamente, exhalo lentamente, exhalo lentamente, me voy vaciando, tus ojos permanecen cerrados, colocamos nuestras manos, colocamos nuestras manos en ángel y mudra, palmas juntas, pulgares, en tu corazón, nos damos aquí un momento para agradecer el día de hoy, el momento presente, y la disposición de nuestro cuerpo, de nuestra mente para conectar, abre tus ojos, vamos a comenzar con el Sankalpa del día de hoy, justamente dedicado a Estella, y vamos a comenzar con un mudra, es el mudra de la confianza, es muy sencillo, vas a colocar tus dedos entrelazados, tus pulgares quedan abiertos, y llevamos las manos a nuestro corazón, el mudra de la confianza, cierra tus ojos, puedes repetir en voz alta después de mí, o bien hacerlo mentalmente, soy confianza, soy suficiente, inhalo, exhalo, soy confianza, soy suficiente, inhalo, exhalo, abre tus ojos, ahora lleva tu mudra al frente, ofrécelo, regresa nuevamente a tu corazón, pesas tus manos, vamos a comenzar, nos colocamos al frente de nuestro mat, inhala, lleva tus brazos a los costados, mirada hacia tus manos, vamos a comenzar a calentar el cuerpo, voy flexionando mis rodillas, voy bajando despacio, estamos comenzando, despertando el cuerpo, coloca tus manos en el tapete, mirada al frente, en un medio uttanasana, coloca tus manos nuevamente en el tapete, llevo mi pierna derecha atrás, hago aquí una pausa, me concentro en estirar mi pierna, en mi siguiente inhalación, llevo mi pierna izquierda arriba y atrás, bajo, subo ahora mi pierna derecha, bajo, V invertida, una respiración aquí, inhalo, exhalo, elevo nuevamente mi pierna derecha, y con un gran paso, si es posible, voy al frente, ahora impulso para llevar mi pierna izquierda al frente, nuevamente, medio uttanasana, piernas semiflexionadas, exhalo, llevo mi coronilla en dirección al piso, junta tus palmas, brazos largos al frente, voy subiendo, inhalo, mirada arriba, exhalo, voy bajando, nuevamente, medio uttanasana, llevo ahora mi pie izquierdo atrás, hago aquí una pausa, me concentro en alargar mi cuerpo, en mi siguiente inhalación, mi pierna derecha arriba y atrás, bajo, V invertida, me tomo aquí una respiración, coloca tu postura, llevo ahora rodillas en dirección al piso, llevo pelvis hacia atrás, brazos largos, despego rodillas del tapete, y voy nuevamente arriba, V invertida, vamos a repetir tres veces más, voy bajando con las rodillas, pelvis atrás, subo, V invertida, dos veces más, bajo rodillas, pelvis atrás, despego rodillas, y subo, V invertida, bajo rodillas, pelvis atrás, subo, V invertida, me tomo aquí una respiración, elevo mi pierna derecha, bajo, y adelanto mi pie, voy a ir caminando, dando pasos largos, ahora va mi pierna izquierda arriba, en mi exhalación, bajo, voy avanzando, inhalo, pierna derecha, bajo, izquierda, bajo, hasta llegar al frente, de mi tapete, adelanta tus manos, para llegar completamente al frente, nuevamente, piernas semi flexionadas, brazos, manos, juntas, brazos largos al frente, subo, inhalo, voy bajando nuevamente, despacio, date el tiempo, de preparar tu instrumento, nuevamente, medio uttanasana, voy atrás, llevo mi pierna derecha atrás, me doy el tiempo, de estirar el cuerpo, ahora baja la rodilla, bajo mi rodilla, meto mi mano izquierda por dentro, estoy aquí, un momento, una respiración, en mi siguiente exhalación, voy a llevar mi rodilla izquierda, hacia afuera, brazos largos, mirada al frente, regreso, nuevamente, mi mano izquierda, va por fuera, llevo mi pie izquierdo, arriba y atrás, sostengo aquí, mi talón derecho está elevado, empuja el tapete, bajo, ahora eleva tu pierna derecha, elevo talón izquierdo, y llevo ahora, mi pie derecho al frente, bajo rodilla, vamos ahora al lado contrario, mi mano derecha por dentro de mi pie, aquí me quedo, aquí me quedo un momento, en mi siguiente inhalación, abre la pierna, la rodilla, hacia afuera, voy abriendo más, regreso, nuevamente coloco mi mano, por fuera de mi pie derecho, y voy atrás, eleva tu pierna derecha, me doy el tiempo aquí, empuja el tapete, bajo, volvemos a caminar, como en la secuencia anterior, subo, me doy el tiempo de alargar el cuerpo, y de avanzar, despertando, camino un pasito con mis manos, para llegar, al frente de mi tapete, excelente, coronilla en dirección al piso, junta tus manos, brazos largos, arriba, mirada hacia tus manos, namaskartadasen, me quedo aquí, un momento, recibiendo la energía, que estoy generando, haciéndome consciente, de este momento, inhalo, exhalo, excelente, abre tus ojos, inhalo, nuevamente voy abajo, lleva tu coronilla, en dirección al piso, mirada al frente, ahora con un brinco, vamos a ir hacia atrás, si te es posible brincar, si no recuerda, llega caminando, estoy en una plancha, voy a llevar, mi pierna derecha, hacia atrás, mi pierna izquierda, bajo, en chaturanga, subo, pero mirando, hacia arriba, voy hacia atrás, V invertida, y ahora, regreso con un brinco, al frente, y a partir de aquí, subo, uttathasana, postura de silla, y regreso, namaskartadasana, vamos a hacerlo, tres veces más, inhalo, voy bajando, exhalo, mirada al frente, voy atrás con un brinco, me quedo en una plancha, y bajo, chaturanga, andasana, subo aquí, aperro mirando, hacia arriba, atrás, V invertida, voy con un brinco, al frente, y subo, en uttathasana, namaskartadasana, última vez, inhalo, exhalo, voy bajando, vamos a hacer una modificación, medio uttanasana, mirada al frente, brinco atrás, llevo mi pierna derecha, atrás, izquierda, bajo, chaturanga, subo, perro mirando, hacia arriba, atrás, perro mirando, hacia abajo, ahora voy a brincar, mis pies van a quedar, por fuera, de mis manos, vale, me preparo, y llevo mis brazos, al frente, pelvis atrás, inhalo, exhalo, voy bajando, lleva tu coronilla, en dirección al piso, me tomo aquí, una respiración, y a partir de aquí, subo, brazos largos, arriba, incorpórate, voy cerrando mi compás, bajo, namaskartadasana, excelente, una vez que nuestro cuerpo ya está disponible, vamos a comenzar con la secuencia dedicada a Asteya, nuevamente al frente de nuestro tapete, recuerdas el mudra que hicimos al principio, vamos a repetirlo, engancha, tus dedos, voy a comenzar, con mi pie, derecho, vas a elevar tu rodilla, va a quedar paralela al piso, lleva tu mudra hacia tu corazón, y voy a derivar, hacia guerrero número 3, deshaz, deshaz tu mudra, lleva tus brazos hacia atrás, me tomo aquí una respiración, voy bajando mis manos, al piso, y voy a derivar a una postura de corredor, aquí me quedo, piernas fuertes, mirada al frente, una postura de mucha seguridad, mucha determinación, justamente como Asteya, como este llama, a partir de aquí, fuerza en tu centro, en tus piernas, arriba, brazos largos, postura de guerrero número 1, con talón elevado, en mi siguiente exhalación, voy nuevamente al frente, y ahora tu mano derecha, la vas a colocar por fuera, de tu pie izquierdo, extiende tu brazo, izquierdo, muchísimo equilibrio y concentración, en esta torsión, bajo mi mirada, al piso, y ahora voy a hacer un cinturón, voy a enganchar mis manos, por debajo de mi pierna, engancho, deshago la postura, y ahora, mi mano izquierda va por dentro, de mi pierna derecha, elevo mi brazo derecho, abajo, llevo mi pie izquierdo, hacia mi pecho, sostengo aquí, y elevo hacia atrás, tu talón derecho está elevado, voy abriendo el cuerpo, expande, excelente, a partir de este punto, voy al frente, voy bajando, mi pierna está arriba, bajo el pecho, y subo, perro mirando hacia arriba, atrás, perro mirando hacia abajo, regreso, nuevamente, con esta marcha, con la que comenzamos, alargando mis piernas, en esa conciencia, y vamos a repetir ahora, del otro lado, me pliego, subo, brazos largos arriba, exhalo, exhalo, vamos lado contrario, voy elevando, mi pierna, izquierda, rodilla paralela, al piso, nuevamente, cruza tus manos, en el mudra, de la confianza, hacia tu corazón, voy hacia atrás, para derivar, a guerrero número 3, muchísima concentración, deshaz tu mudra, brazos hacia atrás, sostengo aquí, unos momentos, bajo manos, al tapete, y voy, a un corredor, sostengo aquí, una respiración, consciente, presente, exhalo, piernas fuertes, centro fuerte, arriba, guerrero, número 1, con mi talón, levantado, inhalo, exhalo, voy bajando, al frente, brazos largos, llevo ahora, mi mano izquierda, por fuera de mi pie derecho, y mi brazo derecho, arriba, sostengo aquí, en mi siguiente inhalación, hago mi cinturón, engancho, puedo dejar, mi mirada al frente, o bien, llevarla abajo, como tú quieras, deshago manos, regreso al frente, y ahora, mi mano derecha, por dentro, de mi pie, Varsva Konasana, brazo izquierdo, arriba, voy abajo, llevo ahora, mi pierna derecha, arriba y hacia atrás, Sostengo aquí, piernas largas, y ahora voy abajo, bajo mi pecho, derivo, a perro mirando hacia arriba, voy atrás, V invertida, elevo mi pierna izquierda, y voy caminando al frente, piernas largas, en este avance, inhalo y exhalo, mucha conciencia, de tu cuerpo, recuerda, llegando al frente, exhalo, completamente me vacío, me pliego más, tómate por tus tobillos, voy procurando pegar la frente a mis piernas, si no la puedo pegar, no importa, pero en esa dirección, nuevamente, manos completamente al tapete, Udkatasana, brazos largos, arriba, extiende tus piernas, namaskartasana, inhalo, nuevamente, exhalo, manos, a tu corazón, ahora nos vamos a colocar, al centro de nuestro tapete, vamos a comenzar con una secuencia de equilibrio, el equilibrio requiere de muchísima seguridad, de confianza, de confianza, vamos a comenzar con nuestra pierna derecha, recuerda pisar muy bien, muy bien enraizado tu pie, voy nuevamente, a llevar mi rodilla, al centro, paralela al piso, en mi siguiente inhalación, voy a tomar con ambas manos, mi pie, y lo llevo al frente, estiro, flexiona tu rodilla, y ahora voy a tomar el dedo gordo, y voy a abrir, me abro, bajo, flexiona, nuevamente, regreso al centro, tómate de tu pelvis, extiende tu pierna, y ahora voy atrás, tómate por tu tobillo, y voy a derivar, a la postura de bailarín, voy bajando despacito, elevando mi pierna, a muchísima concentración, y voy nuevamente arriba, nuevamente al centro, y bajo, descargo, mi tobillo derecho, con movimientos circulares, es muy importante siempre descargar nuestras articulaciones, al igual que nuestras muñecas, nuestros tobillos, vamos ahora al lado contrario, vas a colocar tu pierna izquierda muy fuerte, voy elevando mi rodilla, muchísima concentración, ahora con ambas manos, tomo la planta de mi pie, y voy al frente, recuerda que siempre va a haber un lado más flexible que otro, en donde también tengas más equilibrio, no pasa nada, no pasa nada, para eso trabajamos ambos lados, flexiono mi rodilla, y abro, muchísima concentración, flexiono mi rodilla, regreso nuevamente, mi rodilla al frente, y voy atrás, me voy preparando para la postura del bailarín, muchísima concentración, voy abriendo arriba y atrás, regreso, al frente, extiendo mi pie, y bajo, excelente, descarga ahora tu tobillo izquierdo, movimientos circulares, hacia adentro y hacia afuera, ahora nos vamos a la última postura, nos vamos a sentar en nuestro tapete, vas a flexionar, voy a comenzar con mi pierna izquierda, voy a flexionar, me voy a tomar nuevamente, de la planta de mi pie, voy a elevar, ya nuestro cuerpo está perfectamente preparado, ahora flexiono, voy a intentar subir, mi pierna por encima de mi hombro, de esta forma, y una vez que está enganchado, me puedo quedar aquí, es un avance muy muy bueno, si quiero ir más allá, voy a despegarme del piso, muchísima fuerza, muchísima seguridad, subo, mirada al frente, balancea muy bien tu cuerpo, y bajo, deshago, de la misma forma en la que entran las posturas, salgo, vamos ahora al lado contrario, flexiono mi rodilla, engancho, extiendo, me doy aquí el tiempo, flexiono mi rodilla, y arriba, una vez que estoy listo, estoy lista, despejo, bajo, desengancho, nuevamente, dandasana, espalda larga, inhalo, engancho manos, voy al frente, pachimottanasana, postura del libro, voy plegándome, y mi frente en dirección a mis piernas, arriba, y me voy acostando, en mi tapete, llevo rodillas, en dirección a mi pecho, me tomo aquí un momento, gira, tus rodillas, lado derecho, lado izquierdo, el que tú quieras, abre tus brazos en cruz, mirada contraria, a tus rodillas, regreso al centro, rodillas al pecho, lado contrario, extiendo mis brazos, mirada contraria, a mis rodillas, regreso, regreso cabecita al centro, nuevamente, rodillas al pecho, me tomo por mis codos, bajo, y me preparo, para entrar, a shavasana, abro mis piernas, abro mis brazos, palmas de tus manos, mirando hacia el cielo, cierra tus ojos, ve concentrándote, en el ritmo de tu respiración, latidos cardíacos, que poco a poco, retoman su ritmo natural, sin forzar, recordemos nuestra intención, nuestro zankalpa del día de hoy, inhalo, soy confianza, una vez más, inhalo, soy confianza, me vacío, inhalo, soy suficiente, recuerda que puedes quedarte, en esta postura, el tiempo que tú consideres necesario, ¡Gracias! Gracias por ver el video.